Yo he vivido andando rumbo, rumbo por el mundo, yo siento mi destino, en los charlos del camino, de experiencia y he ayudado por más que ni porque yo, comprendo que la vida se cuida los zapatos andando la rodilla, por eso me están sobrando los consejos que las cosas del amor, si alguien tiene que aprender, nadie sabe más que yo. Yo ando más siempre en amores, que me van a hablar de amor, si ayer la quise, que importa, que importación, no la quiero, era tan suyo que nacieron, en la clama linda que andaba mis sueños, era mi amor, pero un día se fue de mis cosas, y entró a ser recuerdo, el pueblo de mil amores, que me van a hablar de amor. Muchas veces en invierno, en todo del pasado, las hojas del recuerdo, pero siempre me he soltado como un potro, se me han tomado por vaciarlo y porque yo que anduve enamorado, rompe como una rosa las cosas del pasado, y ahora que estoy viviendo en otra aurora, no me expliquen el amor, que aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores, que me van a hablar de amor.